Un incendio que se desató precisamente en la localidad de Las Calles. Esto es muy cerquita de Minaclavero, a 9 kilómetros. Atención por la temporada de incendios. El fuego fue controlado. Se avistó en lo que es el paraje Las Calles, jurisdicción de los bomberos de los hornillos, una columna importante de humo, eso activó el sistema rápidamente, se convocaron a los cuarteles detrás de la sierra, rápidamente llegaron y empezaron a trabajar en el lugar, se mandaron dos aviones de la provincia, se trabajó intensamente durante el día de ayer y durante toda la noche, tratando de controlar un incendio importante, complicado por la dificultad de llegar, había muchas quebradas, muchos lugares inaccesibles para nuestros bomberos, eso hizo que durante la noche quemara el fuego, lo han contenido a un 70%, es el último informe bien temprano, un 70% está contenido, un 30% sigue activo, pero ese 70% tiene muchos puntos calientes, ya la temperatura está elevándose en el lugar, el viento dejó de ser suave y empezó a ser moderado, eso indica que puede llegar a haber reinicios en ese sector, por eso están trabajando los bomberos para enfriarlo, lo bueno es que no hemos tenido riesgo de interfase, no hay viviendas que estén próximas hasta ahora, por eso queremos enfriarlo rápidamente, ya el primer avión despegó, vamos a trabajar con todos los aviones, pero van a salir en un encadenamiento, para que no se queden todos sin combustible a la misma hora, va a salir el primero ahora, y ahí vamos a ir mandando cada hora un avión, y vamos a trabajar con todos los aviones de la provincia, allí ya tenemos gente del Plan Provincial de Manejo de Fuego, tenemos gente de nuestra Secretaría, gente de Defensa Civil, que está por las dudas, y si era falta evacuar algún sector, que hasta el momento estamos tranquilos al respecto. ¿Cuánto personal está trabajando allí? Hasta el momento 55 bomberos voluntarios, más la gente del Plan Provincial de Manejo de Fuego, y la Secretaría. Se está quemando Monte Bajo, bosque nativo y pajonal, por eso la dificultad de trabajar nuestros bomberos en un ataque directo, pero lo están haciendo en una forma muy profesional, como siempre, y con la colaboración de los aviones, tenemos la esperanza de controlarlo lo más rápido posible. ¡Gracias!